Saludamos al señor Juan Martín Sosa, integrante referente del Club Unión de Zapala, en este caso en la nueva comisión como tesorero de la institución. Bueno Martín, luego de unos días volvemos a retomar la charla después de la asamblea donde fueron designados la lista ganadora con Carlos Kaufman, padre encabezándola. Bueno, no sé cuánto tiempo pasó, un mes, dos, pero está bueno saludarte y preguntarte cómo andás. ¿Qué tal? Buenos días Dani, bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Sí, nosotros a partir del día 22 de agosto somos autoridades electas de la institución y bueno, desde ese día hemos tomado la aposta y tratando, a pesar de todos estos impidimentos para hacer actividades y demás, estar a la altura, digamos, de la que el club necesita. Claro. Estaba haciendo memoria, que por ahí nos traiciona, que después de la asamblea nos convocaste y como medio de prensa estuvimos presentes cuando tuvieron la visita del ministro de Deportes, por cierto, de Luis Sánchez que estuvo recorriendo la institución y seguramente acordando acciones con ustedes. ¿Fue positivo eso? Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque nuestro ministro de Deportes siempre ha estado, digamos, apoyando de una u otra forma la actividad, digamos, más del fútbol, en el cual, digamos, yo soy el referente. Siempre ha estado, digamos, cuando uno lo necesitó, siempre ha estado, digamos, cuando uno tenía problemas, dudas, algún tipo de inquietud, siempre estuvo para ayudarnos y bueno, en esta oportunidad vino a ponerse a disposición también de todos los proyectos que uno tiene como comisión directiva. Claro, qué bien, ¿eh? Épocas difíciles, además, está decirlo y lo mencionaste también al comienzo de la charla, con la pandemia, la suspensión del fútbol y la situación de Zapala también no es nada tranquilizante, ¿no? Martín, ¿qué es lo que se hace en esta época en el club? Hemos visto que han largado una campaña de socios también. Sí, la verdad que el gran objetivo de esta comisión directiva es empezar a generar recursos que nos permitan salvar y sortear todos los obstáculos que implica estos momentos de pandemia. No te olvides que nosotros no tenemos ingresos, digamos, de alquileres, que era uno de los ingresos fundamentales que tenía la institución. Hoy nos vemos obligados a apelar al simpatizante, al socio canario, al hincha del Club Unión, a que se asocie. Yo te lo decía en otro medio de prensa que hoy no busquemos que el beneficio de ser socio. Nosotros necesitamos que el simpatizante, simpatizante, el hincha, el canario, el canario nos ayude. Hoy, con la colaboración, digamos, de pagar su cuota social, que son de 300 pesos, nos ayude también a afrontar los gastos que tenemos mensualmente de servicios, de sueldo, que son bastantes. Y así, digamos, de llegar dentro de dos o tres años a tener una masa societaria acorde, digamos, a lo que es la institución. Hoy, Daniel, en 30, 35 días que llevamos de gestión, tenemos alrededor de 135 socios nuevos. Hoy tenemos alrededor de 200 socios en el Club. Bueno, pero una excelente noticia y el trabajo que han hecho, porque recuerdo que para la Asamblea estaban en condiciones de gozar su mano de 60 y algo, ¿no? Sí, alrededor de 70 socios. Y sí, la gente hoy, digamos, se ha comprometido a ayudar a nuestro club, ser parte de esta gran familia canaria, como nosotros decimos en nuestra campaña, sumarte a esta gran familia, una familia canaria que tiene un lugar en esta sociedad, un club con muchos años, con mucha historia, uno de los clubes más importantes de la provincia en la cuestión de edilicia. No te olvides que somos uno de los pocos clubes que tenemos una cancha de césped sintético, una cancha de césped natural, tenemos un sub, tenemos un gimnasio, tenemos una sede social impecable. Claro. Martín, te quiero consultar. Vos tenías en la anterior... en el anterior mandato eras el presidente, el referente principal de la subcomisión de fútbol. Más allá del parate que hay ahora deportivo, ¿cómo queda esa situación? ¿Seguís vos a cargo de la subcomisión? Sí, 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 no va a haber subcomisión. Vamos a hacer un consejo deportivo de fútbol, un especie de departamento de fútbol, en el cual voy a ser el referente, con la coordinación de Jorge Paz, con toda la estructura deportiva que ya estaba anteriormente, con la dirección general, digamos, de la comisión directiva, a través de su presidente Carlos Kozman y todo el resto de los integrantes, que vamos a tener voz y voto en todas las decisiones que se tomen, digamos, en las actividades, entre ellas el fútbol. Hemos logrado terminar un año deportivo muy bueno, porque no te olvides que, como lo vivimos repitiendo, hace cinco años que estábamos con esta actividad y, bueno, llegó para quedarse el fútbol de la Unión y vamos a hacer todo lo posible ahora desde la posición nuestra como directivos, de apoyar más a todas las actividades, entre ellas el fútbol, dotándolas, digamos, de todo lo que se hace falta, mejorando lo que se hizo mal, trabajando sobre las experiencias ya vividas, ¿no? Así que todo es progreso y mejoramiento para nosotros. Claro. Martín, en oportunidad de dialogar con el Ministro Sánchez, bueno, ya vislumbraba la posibilidad, quizás sobre fin de año, de hacer un torneo corto, indudablemente que la situación de la epidemia no acompaña para nada. Uno lo ve muy difícil esa posibilidad, ¿no? Y principalmente para los clubes de Zapalas que son los más sacrificados de tener que viajar, ¿no? Sí, seguramente iba a ser como una especie de Copa Nauquén, si iba a regionalizar, digamos, esté por ahí las zonas, un torneo que iba a dar inicio en enero, Dios quiera que se pueda dar, solamente con primera división. Así que estamos muy expectantes porque hoy la situación de esta pandemia nos ve obligados a reducir encuentros, a rediagramar las actividades que teníamos previstas y, bueno, y hay que acostumbrarse, hay que adaptarse, digamos, a todas las resoluciones, digamos, de la gente de salud. Martín, ¿tenían alguna obra encaminada, la anterior gestión que tuvieron que continuar ustedes? Sí, nosotros tenemos, hay obras que hay que terminar, nosotros en el Zoom estamos ya diagramando lo que es baños, el servicio de gas para terminar una obra iniciada, ahora estamos viendo la modificación y el mejoramiento de la obra del riesgo por aspersión en la cancha, estamos colocando una bomba que se sacó inicialmente, renovando algunas cuestiones de aspersión. Así que, bueno, nosotros seguimos trabajando, estamos modificando la sede social, estamos trabajando en la parte del primer piso de la sede para darle, digamos, también vida a ese sector, donde cualquier socio, asociado puede ir y charlar con cualquier dirigente que necesite, lo puede hacer, ¿no? En óptimas condiciones. Está bien. Martín, corresponde que te pregunte, y más allá de la inactividad del fútbol, ¿cómo está el tema con director técnico? ¿Han tenido alguna reunión? ¿Sigue vigente Sánchez Laudar? No, nosotros, en toda la parte deportiva, nosotros mantenemos el mismo esquema, la misma estructura, digamos, que veníamos, excepto la dirección técnica de la primera reserva, que hoy Rafa Sánchez no dejó ser el técnico de la primera, así que estamos hoy, digamos, y sin apuro, ¿no? Él tenía primera reserva y tenía la sexta, así que seguirá con la categoría de la sexta, va a ser quinta el año que viene, si Dios quiere. Así que esa es la situación hoy, digamos, deportiva, digamos, dentro de la estructura del fútbol y fútbol. Está bien. ¿Y ya han definido o está en carpeta quién puede ser el técnico? No, nosotros todavía no lo habíamos decidido, y bueno, veremos llegado el caso, veremos ya cuando tengamos un panorama más claro del inicio, el comienzo, digamos, del torneo, al inicio de la pretemporada, ver y definir, digamos, quién podría ser el técnico o los técnicos, digamos, de la primera reserva, digamos, de unión. Está bien. Martín, bueno, para ir finalizando, ¿hay algún contacto con los jugadores, con el plantel en esta tremenda situación que vivimos? Sí, sus profes, sus técnicos están en contacto estrecho con sus jugadores, los muchachos más grandes también, digamos, estamos en pleno contacto, siempre, digamos, con algún requerimiento. Ahora estamos viendo el tema de implementar entrenamiento, eligiendo diseños, trabajando para cuando esto empiece, no nos agarre, digamos, en la mitad de camino. Vamos a estar esperando este comienzo para, para así, digamos, tratar de llevarlo de la mejor forma y un inicio que nos permita ilusionarnos con el tan ansiado ascenso. Claro. Bueno, Martín, agradecerte, quizás nos quedó algún tema en carpeta sin tocar, querías hacer mención a algo en especial. Bueno, nosotros solicitamos, invitamos a todas las personas que quieran ser socios del Club Unión, que las puertas están abiertas. El único requisito es cenar una planilla de datos y a partir de ese momento, digamos, empieza a pagar, a abonar la cuota social y formaría parte ya de esta masa societaria, digamos, del Club Unión de Zapala, sin impedimentos, sin aprobación de comisión directiva, porque nosotros creemos que dirigimos en nuestro, antes de la elección, antes de la asamblea, que va a ser un club de puertas abiertas, brindándonos a la sociedad y por ello, digamos, te solicitamos que se asocien, que se hagan socios. Entonces, nosotros tenemos el club abierto de lunes a viernes, los lunes, martes y miércoles de 8 a 11 de la mañana, de lunes a viernes por la tarde de 15 a 17, 30. Así que no hay excusas para no pasar por el club, solicitar a la planilla, asociarse y así, digamos, ser una familia. Bueno, recordemos que en la asamblea fijaron la cuota social hasta diciembre. A 300 pesos. Y hasta diciembre está bonificada la cuota de inscripción y únicamente se pagaría la cuota social. Claro. Bueno, Martín, estaremos en contacto apenas surjan novedades del ambiente futbolístico, también institucional, ¿no? Cómo no. A tus disposiciones. No, muchas gracias. Mejor para vos y para el grupo de trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.